¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Iván y estás en tu casa. Hoy te quiero platicar de mis tres fragancias, las que en este momento son las que más estoy utilizando y más protagonismo de mi... no me gusta decirle colección de buenas a primeras porque no soy un coleccionista y no me gusta denominarle colección, pero ok, digamos del cúmulo de perfumes que poseo, o sea, sí es básicamente una colección. Te quiero platicar de esas tres fragancias, mismas que salieron en base a una encuesta que hice en mi Instagram. Si no me sigues, no te preocupes, te voy a dejar el enlace aquí debajo en la cajita de descripción. Por aquí también te va a estar apareciendo y sin más por el momento, quédate, vamos con el enlace. En el arco ya tenía una selección de 12 perfumes que son entre los más de 100 que tengo, los que más estoy utilizando, entonces fue por eso que dije ok, creo que 12 es un buen número, a la par para que estuviera entretenido y todo, pero hay algunas fragancias dentro de que sí son un poquito redundantes. ¿Qué es lo que me plantea hacer? Unas que para nada fueron redundantes entre sí y también los como tres que más ocupo en momentos específicos. Ya te estaré contando también, pero estos momentos son como lo que más suele rondar en mis rutinas, en mi día a día. Vamos empezando con... ¿Con cuál va iremos a empezar? Vamos empezando con este perfume de aquí, Sara Lisboa. Te lo pongo por aquí, creo que ni siquiera se ve, ahí está. Lisboa, pero también estoy yo ahí, ok. Lisboa de Sara, ¿por qué es uno de los que más ocupo y probablemente el perfume que más he estado ocupando de casi un año para acá? Sí, pareciera que no está tan gastado, pero realmente este perfume me lo aplico hasta en las piernas. Sí, neta, neta me lo aplico hasta en las piernas. ¿Por qué? Porque es uno de mis favoritos preferidos para irme al gimnasio. Es una fragancia buenísima, se asimila bastante, bastante, bastante... O sea, el que te diga que esto no se parece a Acqua di Gio de Armani, te está mintiendo. Sí se parece y se parece mucho. Yo me gusta ese ADN y realmente me gusta Acqua di Gio, pero con este siento que cubro completamente esa necesidad de tenerlo. A la par de que es una fragancia que no excede para nada las arcas disponibles para gastar en perfumes. Y, o sea, neta, es tan económico que neta me lo pongo en las piernas. Suelo irme al gimnasio en shorts, así es como se le conoce acá. Y entonces, quiero pensar que distribuye bastante bien la fragancia porque sí que lo he estado utilizando. Es uno perfume muy rico, ya por ahí tengo el review. De hecho, fue mi primer video en YouTube sobre esta fragancia. Y a la fecha me sigue gustando bastante. A la par de que tengo por ahí una cremita que es igual el ADN aroma de Acqua di Gio. Y en conjunto son una joya. Duración deja un poquito que desear, pero acorde al precio, no esperas nada y terminas recibiendo hasta eso. Esta, uno de los perfumes que más ocupo en mi día a día. Tanto para ir al gimnasio como para días que de plano solo quiero leer bien. Así de simple. Con esto, así de simple vas a leer bien. Así que, este puesto se lo lleva. Iba a decir Acqua di Gio, pero no. Lisboa de Zara. En el lugar que sigue, y empezamos un poquito con las ocasiones nocturnas. Y también una que otra, pues no sé, comita familiar, alguna que otra pistecita. Y esta fragancia de aquí es Mancera Cicat Quase. Una joya. Yo creo que este sí entra en mi top de perfumes favoritos per se. Es una delicia, es una delicia. La gente dice que se parece a Creed Aventus. Cuando me llegó yo también entendí la similitud. Pero, no. Es que esto es otra onda. O sea, respecto a Creed Aventus, ya lo he dicho un par de veces. Yo prefiero esto. Se me hacen dos fragancias que no se me haría redundante tener ambas. Si bien aquí conservas esta piña, para mí Creed Aventus es como un splash de cítricos. Una fragancia fresca meramente. Y esto de acá es como un perfume más espeso, un perfume más incluso equilibrado. No va tanto como esos extremos contrastes de Aventus. Para mí esto de acá, no. Esto es... Para mí es como si agarraran una base de ámbar. Pero este ámbar, en lugar de ser la base avainillada, fuera una base de piña. Como si fuera un caramelo de piña. Este se va evaporando como si fuera uno de estos aromatizantes de casa. Que les pones los palitos y se va evaporando como lentamente. Esto se me hace una fragancia muy aceitosa. Y es por eso que le doy como esa cierta similitud. O en mi cabeza así es. ¿Por qué uso tanto este perfume? Porque, primero que nada, pues sí. A mí me encanta. Me encanta. Fue mi primer fragancia nicho. Y no volvería... Si tuviera que volver a comprar alguna fragancia... Alguna primer fragancia nicho, yo creo que también volvería a ser este. Es un perfume que es fácil de gustar. Me han dado muchísimos cumplidos con él. Siempre que me lo pongo, alguien me dice... Ya sea ese día o al día siguiente. Oye, es que la verdad es que el perfume que traías ayer o esa noche está buenísimo. Y pues ya ahí es donde les digo... Ah, no, pues fíjate que se llama. Y sí, sí, es que está muy rico. Es un perfume poco conocido relativamente en lo que a tiendas departamentales concierne, al menos en México. Pero si lo consigues, pruébalo primero que nada. Seguramente te va a sorprender. Es una fragancia muy rica. Sé que no es del agrado de todos como nada en este mundo. Pero uno de los perfumes que más utilizo. Y pues esto es un poquito lo que llevamos gastado de él. O sea, relativamente considerable. Relativamente bajo. Este lugar se lo lleva Mancera Sercatboise, que es una chulada. Ok, ya aprendimos a hacerla. Y en este último puesto te voy a estar hablando de uno de mis perfumes que igual se disputa ahí bastante cañón. El de los primeros lugares para ser mi fragancia favorita, meramente. La nota característica de este perfume es el cuero. Y posterior, en el secado también tiene cuero. Y posterior, cuando ya no te queda nada en él, ese cuero se te queda en la mente. Este es una fragancia buenísima. Me encanta. Y tal vez ya sepas de qué estamos hablando. Efectivamente, este es Tom Ford Hombre Lender. Aquí tenemos esta botella tan linda. O sea, se me hace muy linda. Porque este es uno de los perfumes que más ocupo también. Mismo caso, ocasiones nocturnas. Pero este es mi gusto culposo. O sea, me lo puedo poner en calor. En serio, es un perfume que me volvió loco. Desde que lo probé la primera vez. Te estoy hablando de hace aproximadamente dos años. Me gustó muchísimo. Y dije, ocupo tener ese perfume. Se me hizo un día y ahora es mío. Es parte de... Y no... O sea, es de esos perfumes que considero... A mí se me hace que no es una fragancia económica. Pero aún con este contexto... Aún así es de esos perfumes que me pongo descaradamente. Porque si se me acaba, me lo volveré a comprar. Es un perfume que neta... Mi afición, mi adicción a él es bastante. Creo que hombre leather en mi caso marcó un antes y un después. Si me gustan los perfumes de cuero, no consideraría que fuera como mi categoría favorita de perfumes. Pero este caso específico, a mí me gusta más este que Tuscan Leather. Al menos en mi criterio, esta fragancia es lo que un hombre sexy puede ser. Igual siempre que muestro este perfume, ya sea individual o únicamente que yo lo traigo puesto, siempre me lo reconoce. Y es muy grato. Es un perfume que en serio me vuelve loco. Y te digo, es cuero. Tiene por ahí un fondo dulcecito. No es un cuero meramente animálico. Es un cuero bastante utilizable. Pero donde se centra en el cuero, ¿sabes? No es como estos perfumes que el cuero está con una nota de apoyo. Para mí el cuero es el claro protagonista aquí. Y que bueno, está muy bien balanceado. Si consigues esto a buen precio, está increíble. Yo lo conseguí a buen precio, es lo que yo me gustaría pensar que lo conseguí a buen precio. No pagué el retail por él. Entonces, por eso es como que me da un poquito más de seguridad incluso gastarlo. Porque precio retail de este perfume sí es un tanto costoso. La verdad. Aún así, si no hubiera de otra, lo pagaría igual. O sea, neta, este perfume pasó de la Private Blend a la línea Signature. Y a mi gusto, la calidad que presenta, fácil se pudo haber quedado en la otra. Es un perfume del cual le tengo que hacer una review. Próximamente me tengo que apurar con ella. Y ahora que ya sigue en el frío, seguro es uno de los perfumes que no me sorprendería si me acabo esta botella. O sea, neta. Y de hecho, por si tenían la duda, ahorita ya está como por aquí. En serio, ocupo mucho este perfume. Me lleno Dickens, me los acabo, los vuelvo a llenar. Es uno de los perfumes que más ocupo. Y es que es una francia que me encanta. De día, de noche, frío. Más para el frío, claro. Más para noche, un poquito fría. Para ambientes un poco cerrados me gusta un poquito más. No tanto para ambientes amplios, exteriores. Porque sí proyecta bien durante las primeras horas. Pero ya, te lo estaré contando en la review. Espero te haya gustado este video. Espera más videos próximamente. Mi nombre es Iván. Estás en tu casa. Suscríbete. Y ahora sí, vámonos.